El día martes el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad declaró que Irán no detendrá su programa nuclear a pesar de las especulaciones de los medios de comunicación que sugieren que Israel está considerando llevar a cabo amenazas militares. En sus declaraciones el mandatario aconsejó a los Estados Unidos e Israel que detengan sus amenazas y le sugirió que sean conscientes de que su país no retrocederá ni un paso en su programa nuclear. Además agregó que cualquiera que actúe contra Irán lamentará gravemente un ataque militar. Ahmadinejad hizo estas declaraciones previo a la publicación de este miércoles sobre el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica el cual se espera que revele nuevos detalles acerca de los esfuerzos de Irán para construir un modelo computarizado de una ojiva nuclear. Por su parte la Agencia de Inteligencias Israelíes, norteamericanas y europeas desempeñaron un papel fundamental colaborando con la Agencia Internacional de Energía Atómica para reunir información que compruebe que Irán está desarrollando un arma nuclear. Mientras tanto Israel espera que Estados Unidos tome la iniciativa y presiona a las Naciones Unidas y a otros países occidentales para imponer nuevas sanciones a Irán tras la publicación del informe incriminatorio. Por su parte el ministro de Defensa israelí Eud Barak restó importancia a las versiones que sostienen que Israel tiene intenciones de llevar a cabo una huelga en las instalaciones nucleares iraníes insistiendo en que no se ejecutarán acciones militares. En contraparte Barak también sostuvo que Israel debe prepararse para afrontar situaciones incómodas y en última instancia hacerse responsable por su propia seguridad ya que todas las opciones para frenar las ambiciones nucleares de Irán deben permanecer abiertas.